Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas. Archipiélago Press. 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 Archipélago Press. Archipélago Press. Archipélago Press. Archipélago Press. Le dije, doctor, yo no puedo hacer eso porque ellos también forman parte de la comunidad y además de eso yo tengo un contrato firmado con ellos. Pero si usted quiere tomar un espacio, nos acomodamos de alguna manera, corremos a la gente que hay que correr y a esta que corrimos al señor Ramón para las 5 de la mañana, a él no le gustó. Corremos al señor Víctor Daza una hora más tarde y nos acomodamos con el horario que estábamos funcionando. Bueno, eso pasó ese día. Me volvió a llamar nuevamente, fui allá y me manifestó que qué había pensado. Le dije, no, ahí hay espacio, si quieren, pues pueden tomarlo. Pero nuevamente con la idea es que tenía que sacarlos a ellos. Víctor, yo no puedo hacer eso porque yo formo parte de la comunidad y tengo un contrato firmado con ellos. El doctor Mauricio me dice lo siguiente, pastor, Julito como amigo es muy buena persona, pero como enemigo es otra cosa. Le digo, mejor téngalo como amigo. Ahí terminó la conversación, me vine, al otro día me volví a llamar al celular, no le contesté. Pero todo eso es una presión política. Y resulta que el manual de estilo de la emisora comunitaria dice que hay que rechazar presiones por parte de los directores de medios o personas con intereses particulares y que influyen en la cobertura noticiosa. Entonces, yo pienso que por eso fue el motivo del cierre de Radio Impacto, porque tenía que sacar a Pizarro y a Villarreal de aquí, cosa que no la he tenido tampoco. ¿Usted cree que tuvo una injusticia contra la emisora porque presionaron de cierta manera políticos en el Ministerio de Comunicaciones para que cerraran la emisora? A ver, el daño no me lo están haciendo a mí en particular, porque las emisoras comunitarias no son de ninguna familia. Las emisoras comunitarias son de un pueblo, las emisoras comunitarias es de todos. Entonces, con esta situación del cierre de la emisora, pues desde luego han perjudicado a la comunidad. Entonces, son unas cosas que no debieron suceder, pero desafortunadamente están sucediendo. ¿Usted cree que en estos momentos San Andrés tiene un silencio absoluto? ¿En estos momentos han silenciado la voz del pueblo? Esa es la gran verdad. Le taparon la boca al pueblo. ¿Sí? Sí. Ellos, en estos momentos cuando usted le ha preguntado o cuando usted dialogó con ellos, ellos en ningún momento le dijeron que les importaba la situación de la emisora y de la comunidad, sino que simplemente ellos decidieron que querían participar siempre y cuando usted sacara estos personajes. Eso fue lo que él manifestó, que bueno, tomaban los espacios, pero tenía que tomar esa decisión. Pero como no tomaban la decisión, de todas maneras les abrí el espacio en las horas de la tarde y ahí estaban participando normalmente. Pero, a ver, la gente actúa a veces sin medir las consecuencias. Entonces, ¿cuántos periodistas hay en estos momentos pasando dificultades por la mala decisión de una persona? O sea, por la mala decisión de unos gobernantes que en estos momentos están haciendo maltrechos para los periodistas y la comunidad, que en estos momentos no tienen cómo informarse y poder expresar lo que le está sucediendo actualmente. Yo creo que no hay que añadirle más nada. Lo que usted ha dicho es más que suficiente y es la gran realidad. ¿Usted qué le gustaría para un futuro? Que esto no ocurra más si llegan a reabrir la emisora o llegan a subir nueva licitación. ¿Usted espera que no vuelvan a ocurrir ni a tener manchas políticas las emisoras? A ver, mientras que exista el cielo y la tierra, en esta tierra va a haber envidia, va a haber corrupción, va a haber maldad. Eso no lo podemos evitar porque la profecía bíblica así lo menciona. Pero qué bueno que en una comunidad donde somos todavía un pueblo pequeño pasen esas cosas. Qué bueno que pudiéramos vivir en paz, de verdad, en tranquilidad y que hubiera más armonía. Y vuelvo a decirme lo que dije en otra ocasión. Bueno, esto que ha sucedido con las radios de la isla, con las radios comunitarias, es una enseñanza para todos. Tanto para la comunidad como para todos los que hacen periodismo. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas. Archipiélago Press. El 16 de agosto del año 2010 en San Andrés Islas se dio un milagro. El vuelo de Aires partió del aeropuerto internacional El Dorado con dos horas de retraso directo a San Andrés Islas. Tras una hora y 45 minutos toscó tierra, perdió el control, se partió y quedó destrozado en tres partes, dejando regada a pasajeros, tripulación y equipaje en la pista del aeropuerto de San Andrés Islas. El saldo, dos personas muertas y más de un centenar de heridos. El 16 de agosto, tras cumplirse un año de esta catástrofe, en nuestro departamento se lleva a cabo una misa alusiva a este día que muchos titulares del mundo escribieron. En San Andrés Islas ocurrió un milagro. En la iglesia San Judas Tadeo, el padre se dirigió a los presentes, alabando a Dios y al patrono de las islas, porque la tragedia no fue mayor. La misa se llevó a cabo con el objeto de que la comunidad se una en oración para dar gracias por todas las bendiciones derramadas sobre nuestro departamento archipiélago. Al Altísimo se le dio agradecimiento por el milagro de salvación que realizó sobre las personas que salieron con vida del siniestro y por las almas de las dos personas que perecieron a raíz del accidente. Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas, Archipiélago Press. Bueno, estamos con Roberto Manuel, es uno de los hijos del motociclista que lamentablemente perdió la vida el día lunes 18 de julio en las calles de San Andrés en un infortunado caso. Que tiene que ver con el volcamiento de la máquina de bomberos. Una tragedia familiar, aunque pudo ser peor para la sociedad sanandesana, pero para el caso de la familia de nuestro invitado sí fue una tragedia, porque perdieron a su padre en plenas actividades laborales y productivas. Roberto, cuéntanos, ¿cómo ha sido toda esta situación para ustedes? ¿Qué apoyo han tenido ustedes? ¿El gobierno departamental se ha acercado a ustedes? ¿Ha expresado su pesar por lo ocurrido? ¿Les ha expresado la intención de ayudarlos, de responder, por supuesto, lo que ha ocurrido? ¿En qué sentido lo han ayudado a ustedes? Cuéntanos todo lo que ha sido esta tragedia para ustedes desde el día 18 de julio. Para nosotros es una tragedia realmente fea, horrible, que uno no desea que todo el mundo lo tuviera. Lo que nos ha comentado el gobierno, que he llegado personal a hablar con él, pues es el apoyo sobre los gastos fúnebres y lo que es el apoyo de nuestros invitados sobre las nueve noches que hemos tenido. Hasta ahí hemos tenido ese tipo de apoyo que hemos pedido con respecto al gobierno. Claro. En lo que tiene que ver ya con responsabilidad por daños atroceros, el gobierno les ha expresado la intención de llegar a un acuerdo, a una conciliación para evitar que de pronto esto se vaya a una demanda, porque tratándose de un vehículo oficial de alguna manera, existen pólizas que amparan a los vehículos oficiales para que cuando se produzca un daño a tercero de inmediato la póliza responda por los daños, los perjuicios, el lucro cesante, todo lo que ellos entrañan en la pérdida de una persona. Todavía no se ha llegado a ese tipo de acuerdos hacia nosotros. Lo que buscamos nosotros y seguimos esperando, pues qué respuesta nos puede brindar el gobierno con respecto a eso. A ver si nos pueden ayudar y colaborar sobre lo que son los daños de prohibición que nos han afectado a nosotros. Claro, esto en los daños físicos y materiales, pero los daños morales, difícil resarcirlo porque ustedes perdieron a un miembro de su familia. ¿Quién era su papá que hacía y dependían productivamente ustedes de él? Afirmativo, mi papá, pues, mis hermanas, parte no trabajaban, mi papá respondía por ellos, por medio de él, pues, se la buscaban en mototaxi, y parte de eso, los arriendos que él tenía que cobrar. Mi mamá tampoco trabaja, todo, pues, parte de mis hermanas que tiene, inclusive o no tienen el postmedio, pues, también dependían de mi papá. Los sobrinos que tienen ellas, que eran como casi 12 personas viviendo en esa casa, que a la cual, pues, nos afectó bastante a nosotros, que lo que buscamos es, pues, que es todo tan difícil que, pues, nos puedan ustedes, pues, ayudar para que en este caso no se nos haga a nosotros tan difícil. Claro. ¿Ustedes han buscado la asesoría de un jurista, de un abogado, para saber cuál es el paso a seguir en este caso? Me ha tocado a mí, personalmente, estar haciendo todas las vueltas a los papeles, yendo a la fiscalía, a la policía de tránsito, buscando pruebas, para que así, nuevamente, tenemos varias asesores de muchos abogados, pues, parte de mi primo, que está estudiando derecho en Bogotá, una amiga que estudió en Bogotá, en Bogotá, y eso es lo que nos han asesorado a nosotros, y parte de algunos amigos de abogados de mi papá, que han estado asesorando a nosotros, buscando un tipo de pruebas, para poder hacérselo entregar y poder manejar este caso, que a la cual, pues, queremos que se haga justicia por la muerte de mi padre. Claro. Bueno, por lo general, cuando se presenta un accidente, se tratan de buscar responsables. Muchas veces, incluso, se llega hasta el extremo de responsabilizar al muerto. En el caso de su padre, ¿y su padre fue una víctima pasiva de lo que ocurrió? Pues, viendo el caso y bastantes pruebas que hemos estado consiguiendo, he visto, pues, todo ha sido mentira de lo que me han dicho, de que el accidente, pues, fue formado por un auto blanco y motocicleta, que a la cual, normalmente, a mí me viene bastante impresionado, que yo veo que el desvío del carro de bomberos viene desde arriba, ya cruzando la otra vía, y pierde el control de una vez, y ahí ya, ahí donde, donde quiero que se haga justicia, pues, medio que no veo ningún cómplice máximo, es el carro de bomberos que viene ya descontrolado desde arriba, y atropella a mi papá. ¿Hay un proceso penal por este caso? Usted me ha hablado de la Fiscalía. Exactamente. Ahora, pues, me ha tocado sobre la Fiscalía pedir lo que son pruebas, y parte de eso, pues, yo voy a apoyar también en eso, para que se puedan dar cuenta de que las historias de los accidentes, pues, no son reales, que es lo que quiero, pues, para que puedan, pues, ellos, pues, evaluar eso y investigarlo. ¿Su familia destrozada con lo ocurrido? Sí, en estos momentos, pues, nos toca hacer demasiada terapia, cosas muy difíciles para mi familia, pues, para soportar todo esto, y hay bastantes pruebas que a la cual, a comentar a mi familia más se destroza, porque se da cuenta de que todas esas historias son puras engaños, y no tiene a nosotros creyendo que las cosas como son, no son. ¿Ustedes esperarían que el gobierno departamental tome la iniciativa de llamarnos a ustedes a conciliar, a decir, miren, nosotros somos responsables porque un vehículo oficial causó la muerte de su señor padre y queremos pagar una indemnización por este sentido? ¿Ustedes esperarían que sea el gobierno, y no que ustedes tuvieran que demandar al gobierno para que respondieran? Es algo que se debería hacer desde el inicio, de muy temprano, en pedir la disculpa, en hacer cuenta de los errores que, de culpabilidad, de que uno tendría que estar esperando de que vengan, pues, a disculparse, pues, son cosas que nosotros, por amor a nuestro padre, uno, pues, hace el trabajo y, pues, lamentablemente, nos toca demandarlo, porque es algo que nosotros, algo que nos toca a nosotros, por sentimiento, porque esperábamos de parte de ellos que llegaran a disculparse con nosotros y ver su colaboración hacia nosotros. ¿Ello no ha ocurrido? ¿No ha habido una disculpa? Una disculpa de parte personal, de gobierno hacia la casa, llamando o hablando con respecto a darnos lo que es el apoyo, pues, todavía lo estamos esperando. Solo, cuando yo me acerqué del mismo día del accidente y fui a buscar los días anteriores del accidente, el día anterior no me presenté personalmente, solamente pedir que me colaboraran con los gastos fúnebres y lo que son los, por el apoyo de la nueva noche que ha dado el cuerpo de bomberos y parte de la oficina de interior, creo que tenemos la comunicación constante con ellos. Pero lo que sí, que con respecto, llegar a la casa, disculparse con la familia, decir, darnos el apoyo, hacernos sentir que van a responder sobre todo y todo y dando razón de la culpa que han tenido, ya para eso no hemos podido verlo. Y, pues, de eso es muy difícil para uno de ver este tipo de situaciones que no estamos acostumbrados. Bienvenidos al Semanario Oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press Mi nombre es Leandro Pájaro, presidente de la Ley de Consumidores de San Andrés Isla y el doctor Ariadne Amel, presidente de la Confederación Nacional de Consumidores de Monaco. Doctor Ariadne, en este toro, que además se habló de la garantía de derechos, usted mencionó, nos dio la grata noticia de que el Congreso también había aprobado el proyecto de reforma, de actualización, el llamado nuevo estatuto del consumidor. ¿Quién le puede decir a la comunidad sanandresana y nacional acerca de los beneficios de este gran logro? Y San Andrés, directamente, que es en la iglesia habida cuenta de que nosotros tenemos cierto resentimiento de que el costo de vida en la isla, para las islas, es el más costoso de todo el país. Doctor Ariadne, bienvenido a la isla del programa de internet. Muchas gracias. Yo estoy hablando nada más y nada menos con la persona símbolo de la ofensa de los consumidores en el país. que usted le dé esta cátedra a todos los dirigentes de los consumidores por la generosidad, su virtud, su entendimiento, su posidez y sobre todo por ese heroísmo donde usted cumple una función sin tener aportes de ningún instrumento. Acabo de enterarme que en uno de los espacios informativos a través de usted cual podía hablar por los derechos ya no existen. Esa es una de las razones por las cuales tuvimos que hacer todo el esfuerzo para revitalizar el estatuto del consumidor de los 30 años. Ahorita, hace tres días logramos que el Congreso por unanimidad aprobara la nueva ley que actualiza el estatuto del consumidor. En esa ley que usted lo pregunta se le da más fuerza, más peso, más proyección a los derechos de los consumidores. Se ratifica el principio con la grado de la Constitución en el artículo 78 que también es obra nuestra en 1992 lo logramos que dice que el Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores en el estudio de los asuntos que les confirma. Si eso fuera cierto, si eso se cumpliera, no debe haber un solo escenario en San Andrés en donde se tomen determinaciones que afecten a los consumidores en donde no deba estar usted representado. Aunque todo el mundo lo reconoce en San Andrés como su representante de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con el nuevo estatuto las autoridades tienen que garantizar la fecha y su participación porque estamos seguros por el conocimiento que tenemos de su tarea que donde usted esté no permite que se incumplan las normas ni se atropellan. Sí, profesor. Doctor, nuevamente le agradecemos su visita a la isla de San Andrés bienvenido, nos siga honrando con su presencia para motivarnos más en esta lucha. Nosotros siempre nos hemos sentido fuerza en orientación a los lineamientos nacionales en la política de precios. ¿Por qué San Andrés necesariamente tenemos que pagar como un 35% mayor del incremento del costo de vida del resto de las poblaciones del país? ¿Será personas fronterizas? Esa es una de las razones. Pero yo creo que la razón fundamental es que como este es un paraíso político, aquí los precios oscilan de acuerdo con la demanda de quienes traen dinero, pero las consecuencias de las lanzas las soportan los habitantes de los paisales de los consumidores. Si tenemos un asidero real y efectivo en el nuevo estatuto de protección al consumidor y entre otras cosas el sector de la telecomunicación, esa modernización que antes no existía en la ley del 82 y el 83 si la recoge, la retoma del estatuto del consumidor, la ley de informática, etcétera, etcétera, el internet, la publicidad virtual, etcétera, etcétera. Precisamente una de las razones principales que nos llevó a actualizar el estatuto del consumidor desde hace 30 años cuando salió nuestro estatuto anterior que en ese momento era el más completo del mundo, no existía el internet, no existía el internet celular, no existían las ventas puerta a puerta, las ventas virtuales mucho menos, entonces había que actualizar todos esos servicios que hoy son fundamentales para el consumidor. Yo diría que la nueva tecnología rogó en dos por completo la historia del mundo pero especialmente no la tecnología. Doctor, ese nuevo estatuto podría ser sujeto a reglamentaciones en cuanto para que nosotros perteneciente a la organización de consumidores tengamos más y dieran la protección con relación a los entes de control. Por ejemplo, decir que en las pastillas hay medicamentos que lo venden en caja, en la caja aparece la fecha de vencimiento pero a veces le venden a ustedes los medicamentos de mediados y en esos medicamentos no viene impresa la fecha de inspiración de consumos productos y así otras cosas más o menos podríamos unas reglamentaciones posteriores proveer esos derechos del consumidor. Parece que usted ha dado también en el clavo con nuestra pregunta vital. La confederación venía siendo miembro de la junta directiva del INVIMA que es el organismo que tiene que controlar todas esas tareas de relación con alimentos y con medicamentos. Pues parece indicar por lo menos hasta lo que yo sé en este momento que no han querido ratificar la presencia de los consumidores en el Instituto. Pero es indispensable. Entonces, es una de las razones del abuso que precisamente estamos denunciando. Sin embargo, el solo hecho de que el Estatuto deba garantizarle a los consumidores la efectividad de sus derechos y la presencia vuelvo a repetirlo en todos los escenarios quiere decir que en donde se toman las determinaciones sobre precios de medicamentos, donde se toman las determinaciones sobre las condiciones que tienen que tener los medicamentos para que no se alteren, para que no nos vendan medicamentos con fechas de expiración sentidas, etc. En esos escenarios que son los que operan en el INVIMA o en los ministerios correspondientes tendrán que estar los consumidores. Es decir, doctor, que la Confederación Colombiana de Consumidores tendrá que trabajar en el futuro, debe estar trabajando en el futuro para hacer una reglamentación del menudeo. Repito, por ejemplo, para solicitar la impresión en las pastillas que deben tener un menudeo de su fecha de expiración, por ejemplo, en los recibos a los usuarios que le piden el teléfono, la línea directa de los entes de control para que uno llame inmediatamente que pueda recibir la asistencia inmediata, sea oportuna y vital de los entes de control en cuanto a un auto payo. También el hecho de que todo ente de control y regulación tenga 100 un representante de esa asociación de consumidores, por ejemplo, en la Comisión de Regulación, así como usted lo dijo, la Confederación Colombiana de Consumidores la acluyeron del asiento de la Junta Directiva del MIMA, pero de las distintas comisiones de regulación de los diferentes servicios públicos misiliarios, por ejemplo, la CRC, la CRA, y la CRA, debe haber un asiento de también representantes de la Confederación Colombiana de Consumidores, había cuenta de los 45 millones de usuarios, de consumidores que pertenecemos a esos sectores de servicios públicos, ¿cierto? Son dos temas los que usted está planteando, uno es la representación y otro es la reglamentación, vuelvo a repetirlo, el punto central neurático, el eje, la médula, el centro gravitacional del estatuto del consumidor, es el que establece la obligación irrenunciable de todas las organizaciones del Estado, sean nacionales, departamentales o municipales, de invitar al representante de los consumidores para que participe en toda la decisión. Usted me está poniendo, como ejemplo, el caso de los medicamentos, de la remarcación, de las fechas de investigación, todo lo que tenga que ver con el consumidor tiene que estar manejado por los representantes legítimos y las decisiones relacionadas con todos esos derechos y prerrogativas tienen que ser dictadas en presencia y con él precisamente para que no se puedan decir cometiendo algo. Una última pregunta, doctor Ariel. ¿Hasta cuándo la gran sociedad colombiana de consumidores o sea, los consumidores eran los 45 millones y le tenemos que estar agradeciendo a usted todo el trabajo que usted ha hecho hace ya más de cinco décadas? Es el Simón Bolívar de los consumidores. No, bueno, no la ponga ese poético. Lo que pasa es que uno aquí en San Andrés se va a hacer poético. Este es maravilloso. Los pocos que yo haya hecho que lo haya hecho con amor lo haya hecho gracias a todos los leandros pájaros que hay y que ha habido en los 44 años. Pero tenga la certeza que hoy no existe otro leandro pájaro distinto a usted. Gracias, doctor. Ha sido de grande referencia el doctor Yesic Trana Mecosa también que ha sido como lo manifestó usted con la obra suya, ¿no? Los grandes, grandes de los altos cortes también. El doctor Francisco Yesic Trana es una cumbre de la jurisprudencia colombiana. Es un maestro y es mi amigo. Con él hace 30 años y con el doctor Bernardo Gaitán Maestra y con el doctor Álvaro Comete Mizarralde que en paz descansa que fue procurador general de la nación y que eran juristas todos los tres han sido maestros de jurisprudencia que hicimos en estatutos de jurisprudencia. Bueno señores y para decirnos nunca tendremos el tiempo para decirle al doctor Ariel Amel su preocupación por los intereses económicos de todos los hogares de Colombia. Muchas gracias doctor Amel y bienvenidas. Lo llamo que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias amigo. Muy amable. Bienvenidos al Semanario Oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press Los partidos políticos de Mira y Partido Verde se acercaron a la notaría a escribir a sus candidatos el Partido Verde en cabeza del doctor Frank Escalona Rendón de la doctora Ligia Rojas de la doctora Marlene Hacking y Eviston Forbes más conocido como Papalí llevaron los respectivos documentos y libros contables para su respectiva legalización. Superando un impase por error de escritura en uno de los formularios se procedió a realizar la respectiva diligencia de inscripción de candidatos a la asamblea por parte del Partido Verde encabezando la lista el doctor Frank Escalona Rendón la doctora Ligia Rojas así se dirigió a nuestras cámaras y seguidores del Partido Verde La verdad es que la aspiración del Partido Verde es por asamblea departamental queremos hacerle control político y coadministrado por el gobernador que la comunidad decide elegir para que los planes de gobierno se cumplan por su parte por su parte el candidato Juan Contreras también nos concedió una pequeña entrevista a nuestras cámaras somos un partido que somos independiente y venimos con las intenciones de hacer un control político al gobernador del turno que llegue al departamento La registraduría departamental le recuerda a los partidos políticos que hasta el 10 de agosto es la fecha límite para inscripción de candidatos en el departamento Bienvenidos al Semanario Oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press En el salón Alejandro Rankin de la Cámara de Comercio se llevó a cabo el foro de prevención contra los delitos de alto impacto y extorsión preparado por la Policía Nacional durante el evento se atendieron las exposiciones de los especialistas del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula quienes dieron los detalles de las acciones a tomar por parte de la comunidad para rechazar el crimen organizado en sus diferentes modalidades a su vez el comandante de la Policía Nacional Fabio López Cruz destacó las investigaciones que han dado con las últimas capturas de personas dedicadas a la delincuencia el tráfico de drogas extorsiones asesinatos y cobro de vacunas a comerciantes se hizo énfasis a la reciente operación Resplandor 2 que arrojó el resultado de 6 capturas más que se suman a las adelantadas en los últimos 60 días que prácticamente tienen desmanteladas las estructuras delictivas de los alias Chiqui y El Palma por su parte el presidente de la junta directiva de la cámara de comercio Camilo Hernández señaló como muy positivo el foro adelantado en la isla aquí hay que unir esfuerzos para lograr el objetivo y devolverle la paz a los anandesanos indicó el dirigente gremial a los medios de comunicación que durante la audiencia felicitó las acciones de la fuerza pública exhibidas y el foro de prevención contra los delitos de alto impacto y extorsión Bienvenidos al semanario oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press En la vía circunvalar a la altura de la planta de impulsión del alcantarillado sanitario de Proactiva ubicado en la segunda entrada a Saribel siendo las 2 y 10 de la tarde de este día miércoles se presentó un accidente de tránsito donde resultaron con algunas lesiones leves varios menores de edad que se desplazaban en la mulita luego que los embistiera un bus urbano de la cooperativa Cobuzán Los jóvenes heridos por fortuna salieron bien librados ya que no presentaron lesiones de consideración y más fue el susto de los infantes que se desplazaban al colegio Luis Amigo a hacer preparativos para la prueba de estado o examen del ICFES y quienes fueron atendidos en la clínica Villarreal donde recibieron tratamiento asistencial de los galenos y los destrozos en el liviano automotor que fue volteado por el impacto y resultó con daños en el panorámico y la carrocería el bus presentaba destrucción parcial del vidrio panorámico y magulladuras en la carrocería su conductor resultó absolutamente ileso Bienvenidos al Semanario Oficial de San Andrés Islas Archipiélago Press